mira jones tú vas a ir en la política a mí me encanta la política estoy estudiando ciencias políticas actualmente me encanta me llena yo sé que a ti te ha gustado de toda la vida porque era como yo le menciona bebelina tal vez la gente que te conoce a través de las redes o de un tiempo para acá dice bueno mira isaura pero yo siempre te escuché esto sí pero yo recuerdo como nunca se me olvidó que tú hablabas y salió en el periódico hace años de cuando alguien quiere perpetuarse en el poder eso nunca se me olvidó salió en el titular de un periódico y decía señores lo que pasa es que la gente no investiga se simplemente ve lo que está viendo ahora mismo y no hace un análisis de cómo una persona ha dado opiniones o ha participado y tú isaura mira le diste para allá sobre todo yo decía dios mí y sabrá y sabrá demasiado valiente porque yo vi que un ex esposo tuyo estaba también candidateándose por la misma circunscripción y tú dijiste voy para allá serio si es como ese esposo mío serios pero de cómo es lo que pasa es que yo tengo yo tengo esa dirección compartimos dirección porque él cuando él aspiró estábamos casados yo tengo una muy bonita relación con sergio yo consulté con él él me dio algunos consejos te dio tips así me dijo tú no vas a ganar sí pero lo que la gente no entiende y ahora lo que sí se gana en el proceso porque tú tienes que caminar antes de correr entonces ya tú hiciste un recorrido o sea la política que tuve en las aulas no la misma política que tuve allá afuera haciendo campaña o compartiendo con la gente la política en sentido general no es la política que se practica en república dominicana ni siquiera aquí la política es totalmente distinta de hecho muchas personas me decían isaura y tú crees en esa política de tu llevar una funda no es que yo crea en esa política lo que pasa es que el ser humano es él y sus circunstancias y cómo tú vas a hablarle de un proyecto a hablarle de desarrollo a hablarle de energía de energía renovable de calentamiento global a una persona que no tiene que comer es lo que yo digo que son las cosas básicas o sea si las cosas básicas no están resueltas virginia wolf decía el que no ha comido no puede amar lo que te quiere decir tú no puedes pensar en otra cosa si tu estómago o sea vacío es la verdad o sea tú no puedes hablarle no que no sé que si se está hablando mucho de una nueva política pero para que haya una nueva política señores hay que empezar desde las raíces y es lo que tú dices sabremos muchísimas necesidades el país está lleno de necesidades sobre todo ahora con este tema de la pandemia y yo vi que te habían preguntado como que habías aprendido con la pandemia y hablabas mucho de tu familia pero tú siempre has sido muy unida a tu familia que ha cambiado en esta pandemia o sea que otras cosas has visto bueno a mí me dolió muchísimo durar prácticamente casi tres meses sin ver a mi mamá eso me tenía la alma rota porque tenía que cuidarla yo estando en la calle permanentemente independientemente de que todo se hacía dentro de un protocolo y con mucho cuidado entendía que era una responsabilidad de mi parte yo ir a casa mi mamá con 70 años y eso me tenía grave grave o sea yo acostumbrada a estar permanentemente en contacto con ella conversando con ella y compartiendo con mis amigos una de las cosas que me pasó fue también en mi cumpleaños fue mi cumpleaños la primera vez que me la pasé sin mi familia con amigos pero no es lo mismo sí claro recuerdo que me levanté en la mañana e iba a salir de la casa y cuando abrí el elevador había un feliz cumpleaños globos y una y una mata de la fortuna y una nota y muchos stickers de cada uno de mis sobrinitos de mi mamá de mi papá de mis hermanos tú sabes que yo me raya de grito no claro sí fue fue muy muy impactante yo creo que una de las cosas más difíciles que trajo a la pandemia fue precisamente ese distanciamiento y nos enseñó claro a muchos a valorar más lo que tenemos lo que somos a veces tú tienes la felicidad ahí al lado y no te hace falta nada y nos llenamos de cosas que van creando una necesidad totalmente inexistente que tú crees que necesitas tal o cual cosa y ciertamente es muy poco lo que hace falta para ser feliz yo veo que tú eres cabeza de familia o sea independientemente de que tus hermanas tengan sus esposos están tus sobrinos todo yo siempre he visto eso en ti preocupada por tu madre muy preocupada por tu papá por tus hermanas como por el bienestar de todos tú entiendes que si tú llegarás a tener hijos tú vas a ser así también en tu hogar o sea la cabeza de la familia yo creo que cuando yo tenga mis hijos me va a perder mi familia porque yo me voy a poner loca pero sí yo creo que ese rol me ha tocado y no ha sido ni siquiera como una decisión ha sido lo que ha pasado con el tiempo y me doy cuenta de que mis hermanas confían mucho en mi criterio en mis consejos aún las mayores me llaman para tomar tal o cual decisión si tienen cualquier situación familiar con su pareja con los niños ya sea de salud cualquier cosa importante que pasa en mi familia que hay que tomar una decisión que vaya a ser trascendental a mí me llaman hasta mi mamá o sea no se toma en mi casa una decisión sin consultar a mí ahora no me llaman mi hija que tú quieres decir mi hija mira yo quiero hacer cosas que tú opinas siempre y creo que que eso será porque quizás he sido madura desde muy temprana edad cuántos son ustedes de padre y madre somos cinco de madres somos tres de padres son cinco somos 14 creo que yo recuerdo que mira lisbeth llegaba sin maquillar el programa tú la maquillaba yo tenía un tranque de una ropa tú me cambiaba tú le veías tú es con tinte maldado tú le decías quítate ese tinte me entonces eso es tan y llegaba sin peinarse yo la hacía la trenza exacto es tan lindo tener como una persona real así porque siempre se ha dicho ese tema de la competencia de la mujer no siempre yo soy complaciente yo cuando he tenido que decirle a una de mis amigas no 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 que tú te equivocaste que tú está mal es que tú te estás cosas que tú te estás estás mal y hemos discutido claro hasta contigo misma y me hemos dicho tres cosas sí 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 y ya el rato ya más sí sí y ya pasó pero eso es lo mejor como tú aprendes a sacar eso y yo no siempre fui así yo duré mucho tiempo en mi vida que pensaba algo y no lo expresaba y te lo quedaba guardado me cohibía me cohibía yo me cohibía a veces hasta de ser yo misma tal vez estaba en ese momento en un entorno de mucha restricción no me sentía quizás cómoda con el entorno en que me estaba desenvolviendo y tenía que guardar silencio queriendo decir cosas eso me afectó en sentido general que yo pensaba cualquier cosa o difería de ti y quizás por algún temor o por deseo de ser aceptada me quedaba callada claro entonces de un tiempo a esta parte ya un buen tiempo pero un buen tiempo y ahora que yo no te he conocido de otra forma así un buen tiempo me desaté o sea yo digo lo que pienso y digo lo que creo claro con respeto claro tratando de no caer en la imprudencia porque a veces hay personas que dicen yo soy clara una cosa es de ser claro y otra cosa es ser imprudente a mí me encantó lo que tú dijiste en una ocasión y era que tú no ibas que hay gente que por querer caer bien o verse como más simpático de la cuenta el que te conoce sabe lo cool que tú eres es más lo hemos hablado y hemos dicho señores si isaura mostrara es un poco en televisión la gente no se imagina lo chula y lo cool que es isaura pero a mí me encanta que tú seas una persona firme y no por el hecho de bueno tengo que caerle bien a todo el mundo y por eso voy a hacer esto o aquello el otro para complacerte no lo haces sin embargo isaura tú que eres talentosa y muy inteligente has tenido oportunidades internacionales que yo lo sé y la has dejado pasar por amor o sea de casi firmar un contrato a nivel internacional sí por eso fue hace no 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 yo no caigo en eso ahora en ese gancho por favor o sea de que digan óyeme esta es la jeva o sea para una cadena internacional incluso que yo sé cómo tú te preparaste para poder entrar y por amor de que bueno chao adiós yo estaba muy joven además muy enamorada y y en ese momento tuve que decidir entre casarme con la persona que amaba en ese momento o quedarme en miami y bueno el amor venció ay el amor ha vencido mucho amor no nunca debe vencer tanto ay tanto vencimiento yo no me arrepiento si supieras porque yo creo que parte de lo que yo soy como mujer en el día de hoy la madurez que tengo se debe a esos casi 10 años que yo duré de entre relación y matrimonio con mi primera pareja no me arrepiento en lo absoluto y hay un amor ahora rondando isaura porque cuando uno ve como una mujer como florecida siempre ronda nosotras no podemos darnos el lujo de ponernos en buen dominicano de mojiganga de nadie los anillos que te han dado de matrimonio te los has quedado los has devuelto los has empeñado devuelto qué porcentaje de importancia le das tú al sexo oh dios mío al sexo lo mejor si no si no